si hay un ejemplo que pongo siempre que además lo hago mis alumnos cada año y a mis alumnos hay un día en clase a mitad de la exposición a mejores digo salir todos del aula con vuestro teléfono móvil y los 100 pollos pues van saliendo y cuando están fuera les digo ahora hacer una llamadita a vuestra madre ya le llamáis y le decís mamá ya va a decirte que te quiero mucho escuchen la respuesta no se asusten cuelguen y entren que comentaremos el resultado bueno pues es un experimento de metodología simple básico de mi nivel ahora las conclusiones son espectaculares no hace falta que te las expliques y luego es por tu en cualquier momento a ver si tienes narices a coger el teléfono y a tu madre dices mamá llamo para decirte que te quiero mucho y la has dejado trastocada su tal detrás tocada que te contestará tres cosas en este orden hija mía dónde estás estás bien te ha pasado algo así y nos lo podemos tomar con humor pero si lo pensamos en serio es muy triste es hemos quedado sociedad tanta nada en la que decirle a tu madre que la quieres mucho es causa de trastorno que es mejor no decírselo por su propio bien si uno de nosotros una noche aquello que te tienes un poquito arriba te emociona si llegas a casa con un ramo de flores y le das un abrazo a tu pareja que lo más probable es que la líes que te comas el ramo llegas ahí con toda ilusión y que has hecho desgraciado pan 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 te has comido el ramo porque lo normal es llegar a casa y hacer un ruido que tal el día ya entonces el final hemos llegado al punto de que estamos tan tarados que no pero tardamos en el sentido de tras el sentido de que vamos tan rápido y vamos desanimados de que estamos un poco con el hasta el coco y perdemos de vista lo que es importante lo que es importante son las personas que queremos es nuestra familia y nuestros amigos que están a la altura de la familia